CNN Radio, en Gualeguaychú, FM 100.3 CNN Radio, siempre del lado de la información Compartí con nosotros el ping-pong de la nota del día, en un ida y vuelta sin pausa Y en CNN Radio, Gualeguaychú, con nuestros entrevistados Bueno, volvimos al piso y Pedro, le dejo en sus manos presentación del entrevistado de hoy Bueno, estamos en comunicación con Francisco Videgain, como recibimos recién Él es boxeador y está el primero de octubre, se realiza una velada boxística acá en los Galpones del Puerto Y nos va a estar informando más o menos de qué se trata y recorrer un poquito su vida arriba del rin Así que, Francisco, buenas noches, si nos está escuchando Hablamos de cuatro líneas, está Pamela, Eugenio, Lili y quien te habla, Pedro Buenas noches Buenas noches para todos, ¿cómo andan ahí? ¿Cómo te va? Acá andamos bien Me alegro mucho, yo también ando bien, por suerte, marcha todo lindo Bueno, Francisco, primero te vamos a preguntar sobre la velada boxística del primero de octubre Que se pelea, está en premio un título provincial A ver, contanos un poquito cómo va a ser esto Bueno, mirá, te comento La noticia a mí me llegó hace aproximadamente 10 días, no hace mucho más, digamos Sabíamos que se iba a realizar una velada boxística en Guayaguaychú Pero no teníamos en cuenta la participación, digamos No teníamos en cuenta que se iba a estar en juego lo que es el título entrerriano Así que, bueno, contento por esta oportunidad que se presenta Y la verdad que estoy preparado porque hace tiempo que vengo trabajando Y esperando la oportunidad y bueno, por suerte se dio, digamos O mejor producto del trabajo Así que, bueno, contento por un lado O sea que hace 10 días atrás vos no sabías que ibas a pelear No, no sabía que yo iba a pelear No sabía yo que iba a pelear por el título entrerriano Así que, bueno, tampoco se puede dejar pasar la oportunidad Porque creo que es algo que cualquier competidor querría hacerlo, digamos Así que asumimos la responsabilidad y lo vamos a afrontar de la mejor manera posible Hola Francisco, Lilian te saluda Hola Lilian Contanos un poco, ¿desde cuánto hace que sos boxeador? ¿Has tenido algunos títulos provinciales o de acá, de la localidad? Mirá, te comento Yo arranqué a boxear a los 15 años A los 15 años hice mi primera pelea a Matreo Bueno, hice 11 peleas continuas, digamos Y después, bueno, por razones de lo que es estudio Y que uno va creciendo Y que por ahí uno recibe de su casa que tiene que ir a estudiar y demás Bueno, opté por ese lado Y después de más o menos 4 o 5 años retomé el boxeo nuevamente Y ahora ya con 27 años ya tengo 24 peleas a Mateo ¿Qué te iba a decir, Lilian? Es la primera vez en todo este tiempo que se me presenta la oportunidad por un título entrerriano Por eso no queríamos dejarla pasar también Sí, obvio, obvio Es un campeonato importante para vos este, ¿no? Y la verdad que sí, es importantísimo Solamente por el hecho de que cualquier boxeador desea tener Desea tener un cinturón en su poder, digamos, ¿no? Ya sea a nivel provincial, a nivel nacional Y bueno, ni hablar que a nivel mundial Creo que cualquier boxeador que se suba al cuadrilátero Anhela eso, digamos, ser campeón Creo que son muy pocos boxeadores los que boxean por boxear, digamos Creo que todos tenemos nuestro sueño Y bueno, hay que ir trabajando para poder realizarlo, digamos Francisco, buenas noches, Eugenio te habla ¿Qué tal, Eugenio? Bueno, a ver, vos dijiste que hace día te enteraste Que disputabas por el team Te venías preparando para la jornada Venías preparándote ¿Vos sabías que el rival iba a ser este? ¿Y qué conocías de él? Ahí está, bueno, mirá Por lo general en el amateurismo O sea, sí, acá a nivel provincial Creo que nos conocemos demasiado Porque, bueno, si bien por ahí no has peleado No te has asustado con un boxeador Lo has visto boxear y demás Lo que tiene por ahí el boxeo amateur Es que es espontáneo en esas cosas, digamos Que hoy, bueno, hoy podemos estar entrenando Y mañana se sale esta oportunidad O la semana que viene se sale una pelea Y bueno, hay que ir asumiendo los desafíos Porque en el amateurismo por ahí lo que se trata Es de ir sumando continuidad de pelea Si bien yo no sabía nada del título enterriano Tampoco sabía que era el rival Pero sí lo conozco Y también en alguna ocasión Hemos compartido guanteos Así que ya tengo conocimiento De quién es De cómo boxea Y bueno, eso O sea, obviamente que Nos conocemos Nos conocemos básicamente Porque así como yo lo conozco Él también me conoce Así que Que bueno Arriba hay que ir a Hay que trabajarlo Sobre los defectos que él tiene Digamos Hola Fran Buenas noches Perdón que yo le diga Fran Pero lo conozco un poco quizás Y voy a tomarme el atremimiento De salud a Pamela Bueno Pamela Un gusto Un gusto Bueno Por ahí para contarnos Por ahí El boxeador Sufre algunas heridas Y es lo que por ahí nos lleva A tenerle un poco de miedo al boxeo ¿Cómo acompaña la familia En todo este proceso De post-pelea Y antes también de la pelea? Bueno Pamela La verdad que es una buena pregunta Porque Si bien Hay mucha gente Mucha gente dice Ay ¿Cómo vas a hacer este deporte? Que se están pegando Y que se cagan a palo Pero la realidad Primeramente Es que nosotros Nos estamos preparando Para poder recibir Y para poder asombrar el golpe O sea Lo hacemos Nos preparamos Para recibir los golpes En el cuerpo Por ahí En lo que es la cabeza Siempre tratamos De recibir lo menos posible Incluso por ahí Cuando nosotros entrenamos Usamos La mayor protección que tenemos La utilizamos Lo que es cabezal Lo que son guantes grandes ¿Viste? Para que Para que digamos Para que no tengamos Tantos golpes en la cabeza Porque La verdad que eso Los golpes en la cabeza Sí Con el tiempo Se van Va desgastando a uno ¿No? Y por ahí La familia Y bueno Algunos Algunos Lo toleran bien O sea Asumen Eso Digamos De que yo puedo Terminar lesionado Y bueno Y después Tengo familiares Que no Que ni siquiera Me van a ver Boxear Porque no Les gusta Digamos Pero tenés El acompañamiento De la familia Más allá De que no les guste Sí No Sí El acompañamiento Está Incluso bueno Por ahí Lo que La parte Yo tengo Mi viejo Separado ¿No? Pero por ahí Mi mamá Mi abuela materna No les gusta Digamos No les gusta Incluso nunca Fueron a verme Boxear Pero por ahí Mi viejo A mi papá Le encanta El boxeo Es una familia Que siempre Se miró boxeo A mi abuela Paterna Sí le encanta Esa cada vez Que puede irme Va a ver Y bueno Tengo una hermanita De 11 años Que fue a verme Boxear Y como que Le agarró Un ataque De nervio Digamos Porque no No le gustaba Pero bueno Qué sé yo Es chica Es que Fran Bueno Después Nosotros tenemos Un chico Que hace La columna De boxeo Acá En el programa Y nos dijo Que hay una gran diferencia Y nos retó Sobre No decirle pelea Sino decirle combate ¿Cómo lo manejan A ustedes A esa diferencia Por ahí No sé si hay Alguna diferencia Importante Entre pelea Y combate Y sí Porque Porque yo creo Que una pelea Hace referencia A lo que O sea Dos personas Que están peleando Sin técnica Sin nada Que O sea El estilo callejero Bueno Acá estoy despidiendo Un amigo Que se va a entrenar También Que es boxeador Me salude ¿Qué te iba a decir? Y por ahí Y por ahí El combate Ya se hace referencia A lo que es Una pelea Con Con reglamento Con Con técnica Y demás Francisco Cada gimnasio De boxeo Tiene su Libro Cada uno Entrena Con lo que A uno Le parece Bueno Mirá Nosotros En nuestro gimnasio Con nuestros técnicos Seguimos la línea De lo que es La AIVA Utilizamos Las técnicas Que fundamenta La AIVA ¿No? Que ahí Explica todo Digamos O sea Tiene Explicación Científica Nosotros Por lo general Un día En entrenamiento Mío Se llega Se llega El gimnasio Depende El día Que sea Nosotros arrancamos Con una movilidad Articular Una movilidad O sea Bueno Articular De músculo ¿En qué gimnasio Perdón Francisco Practicas Ahí está Bien Yo tengo Concepción Del Uruguay Nuestro gimnasio Se llama Club de Boxeo Concepción Es un gimnasio Que Que lo Que lo O sea Que nacimos Así Por decirlo De otra manera Hace cuatro años Y bueno También Arrancamos En algo muy chiquito Y ahora La verdad Que tenemos Un gimnasio De un muy buen nivel A nivel Entrenano Tenemos Un gimnasio Como quien dice En palabras vulgares Es a todo trapo Por decirlo así De esa manera Y bueno Te seguía comentando Que Que el día De entrenamiento Bueno Arranca con la La movilidad Que si yo Bueno Después arranca El calentamiento Un poquito Viste De calentamiento Y después Comenzamos Con lo que es Sombra Y técnica Nosotros Trabajamos Trabajamos Mucho la técnica La técnica La trabajamos Todo el tiempo Es algo Que Nosotros Nunca dejamos De trabajar Siempre Repetamos Todos los días Se repasa Lo que es Un golpe O sea Cuál es Un golpe Cuál es El otro De dónde Nace el golpe Cuál es La fuerza Que se ejerce Todas esas cosas Las tenemos intactas Siempre La técnica La técnica Es lo que Te va a llevar Después A que vos Puedas ejecutar Un golpe De la mejor Manera ¿No? Claro Y Bueno Y bueno Y después De que se trabaja La técnica Bueno Tenemos Diferentes tipos De trabajo Tenés lo que Se llama Escuela de boxeo Que ahí Por ahí Se practican Diferentes Combinaciones Después Tenemos Escuela de combate Que es justamente Cuando vos Te cruzás Con otro compañero Que ahí se usan Los elementos De protección Pero la actividad Siempre está dirigida Por tus técnicos Y después Por ahí A ver Aguantame un segundito ¿Estás cerrado? ¿Estás cerrado? ¿Sí? Sí, no Porque Justo estoy en el Estoy en el local De un amigo Y como se tiene que ir Me dejó Me dice Quédate Hacer la nota Y bueno Pero ya Cierro con llave Si me aguantaba Un cachito Les sigo Les sigo Contando Les acargo De un negocio Que no tengo Ni idea De nada Cerrá mejor No vendas nada Ahí Cerrá mejor No vendo Nada Y no Lo que le iba a contar Y bueno Después por ahí Vienen los trabajos Que Vienen trabajos Que son Son dirigidos Por Por el preparador Físico Que bueno Son trabajos De bolsa Con diferente Intensidad De trabajo De duración Y demás La verdad Que Es una hora Y media Dos horas Que se trabaja A muy alta Intensidad Y que Y que bueno Es muy lindo Francisco Vos contabas recién Que Toda la vida Digamos Desde que vos sos chico Se vio boxeo En tu casa ¿Eso fue por lo que Decidiste Practicar este deporte? Mirá Vos sabés que No sé si está bueno Decirlo o no Yo A mí A mí de chico Siempre Me gustó Me gustó pelear En la calle En todos lados Que bueno Ahora que yo ya Soy un adulto Ya no lo hago más ¿No? Pero en la infancia Siempre me pasaba eso Igual me encantaba Jugar al fútbol Pero siempre Siempre tuve Algo por el boxeo A mí El boxeo Me llamaba la atención Yo por ejemplo Cuando era chico Y cruzaba por los galpones Del puerto O cruzaba por defensores O cuando incluso Se entrenaba boxeo En frente Del hipódromo De Guayaguaychú Yo siempre me Me gustaba Ver cómo le pegaban La bolsa Me llamaba la atención La mano de los boxeadores Como estaban vendados ¿Viste? Siempre tuve Un interés por el boxeo Y bueno Cuando ya fui Un poco más grande Obviamente Mi mamá No estaba de acuerdo Nunca estuvo de acuerdo Pero mi papá sí Y entonces bueno Obviamente Que le di para adelante Y ahora Ahora estoy acá Francisco A ver Yo Particularmente He practicado Algunos deportes Soy como los J ¿No? ¿Viste? Pero He tratado de practicar Y he tenido Ídolos en ese deporte Y he tenido Modelos a seguir Eso considero que Un modelo Un deportista a seguir Es por ahí Donde uno le puede dar El cuero Físico Capacidad Otra cosa más Para intentar ser Algo similar ¿Tenés un ídolo Y tenés un modelo A seguir? ¿O tenés algo Que vos digas Yo quiero ser como este Y aparte es mi ídolo En el boxeo? Bueno, mirá Esa es la verdad Que es una Muy linda pregunta Y acá te voy a contar Una anécdota Que tuve cuando En mi comienzo Del boxeo ¿No? Por lo general Yo cuando arranqué Que ya era más adolescente Que bueno Que miraba Boxeo irreferente Siempre me gustó Manny Pacquiao El filipino El filipino Manny Pacquiao Siempre fue Fue un boxeador Que a mí me gustaba Como peleaba Ojo Hay mucha gente Que técnicamente No le gusta Pero yo Él me gustaba Me gustaba su velocidad Cómo entraba Cómo salía La cantidad De veces que volteaba Cómo noqueaba Pero si bien No es un boxeador Muy técnico Después por ejemplo A nivel nacional A mí me gusta Maravilla Martínez Maravilla Martínez Cuando yo lo conocí También Su particular boxeo Y su estilo de boxeo Me fascinó mucho Digamos Después Después por ahí Ahí está la anécdota La anécdota Que te iba a contar Cuando yo hice Mi segunda pelea Mateo Que fue La ciudad de Galarza Vi a un boxeador De Concordia Que era Mateo También Y que tenía O sea Que no había No había visto O sea En vivo Una calidad de boxeador Como era él Que era Alejandro La Curia Ramírez Él hizo un montón De peleas profesional Y bueno Ahora ya está Alejado del boxeo Por diferentes motivos Pero cuando yo Lo vi a pelear A la Curia Ramírez A mí me sorprendió Me dejó Boca abierto Digamos Con Con la simpleza Con la naturaleza Que Que el tipo Boxeaba Así que Él también Es uno De los referentes Incluso Siempre estoy En Youtube Mirando Sus peleas Y mirando Diferentes peleas Así que Ese es un boxeador Que también me gusta Fran Yo tengo dos preguntas Sí Dos preguntas Y un saludo Primero ¿Me podés explicar Por qué Estás En Concepción Del Uruguay? Bueno Ahí está Esa también Una buena Pregunta Yo le voy a contar Yo soy Enfermero Estudié Enfermería En Guadalhuaychú Y cuando Terminé Estudiar Enfermería Era algo Que yo no quería Adolescente Era ser médico Entonces Cuando culminé La carrera Enfermería Vine a Concepción Del Uruguay Estudiar Medicina Que incluso Tengo Tengo El tercer año De medicina Así que Bueno Cuando Estuve En el primer año De medicina Por razones De estudio Por estar Medio estresado Y yo que estaba Medio alejado Del deporte Decidí Decidí Volver al boxeo Pero lo quería hacer Como de una manera Recreativa Como para ir a Cargarme Ir a pegar A la bolsa Pero bueno La verdad que No se puede Yo cuando Cuando iba a entrenar Uno quiere boxear Es así Es como que vayas A jugar al fútbol Y Y no sé Siempre vas al banco O que te pongas A patear tiro libre Y no sé Y no jugues En un partido Y a mí me pasó Lo mismo Así que Bueno Se fue dando A poco Y volví de nuevo Al boxeo Y ahora La verdad que El boxeo Es mi prioridad ¿No? Cómo van Cómo van cambiando La Cómo va cambiando El eje A medida De que pasa El tiempo ¿No? Exactamente Fran ¿Vos te estás Entrenando solo O tenés un entrenador? No Mira Nosotros tenemos Dos entrenadores Dos técnicos Son técnicos De boxeo Daniel Olivera Uno Y Roberto Obispo Es otro Daniel Olivera Fue boxeador amateur Acá de la ciudad De Conciencia del Uruguay No es muy viejo Vamos por decirlo así Daniel tiene 33 años Él hasta hace 5 o 6 años Era boxeador activo Hizo más de 60 pérdidas Amateur Así que tiene una trayectoria Muy importante Tiene muy buenos conocimientos Y Roberto Obispo Es un técnico De boxeo también Él Realizó el curso De la De la De la Pero él era Taekwondista Nunca hizo boxeo Pero tiene mucho conocimiento Así que Bueno Ellos dos son nuestros técnicos De boxeo Pero además Trabajamos con un preparador físico Que es especialista En 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 preparación física En deportes de combate Nosotros Nosotros no Sino mis técnicos de boxeo Lo contrataron Y se Se vino desde Buenos Aires A hacernos A realizar la evaluación Y a A desempeñar Lo que es toda la planificación De la De la parte física Porque Porque eso Además de De entrenar Todos los días de noche Nosotros Entrenamos la parte física Que la hacemos Durante la mañana O por la tarde Completo Estudia Trabaja Sí Bueno Aparte enfermero Los voltea Y los cura Bueno Fran Tengo un saludito De Sarina Gutiérrez Y me mandó Una pregunta Me dice Con respecto Dale Con respecto a la pelea Del primero de octubre ¿Notás que hay diferencia Por parte tuya Y la del rival? Bueno Mirá Primero le voy a mandar Un saludo a Sarina Que es compañera mía Que hemos hecho Un guanteo Nos hemos pegado Y bueno Mirá Yo lo que Siempre trato Es de De ir con un perfil bajo ¿No? Siempre Yo siempre digo que Nosotros O sea Todos los boxeadores Boxean contra Otro boxeador Que es otra persona Esa persona Siempre Siempre se repara Para querer ganarte ¿No? Yo siempre Lo que trato Lo que trato De hacer De poder ir Superando Mis barreras O sea No me fijo Tanto en el rival Que tengo enfrente Para querer Por así decirlo Arrancarle la cabeza Pero sí trato De siempre Yo ir mejorando En todos los aspectos Que tengo para mejorar ¿No? O las cosas Que puedo mejorar Lo que yo sí sé Es que Lo que sí sé Es que tengo Una muy buena Preparación física Ya venimos Trabajando Hace más de dos meses Con este preparador Pero anteriormente Estábamos con otro Preparador físico Y bueno Y eso A veces hace la diferencia En el boxeo Amateur ¿No? Porque hay muchos Boxeadores Que van y Se entrenan Solamente un turno A la vez Y por ahí No hacen la parte Física Y bueno Y arriba Arriba del ring Hace la diferencia O sea que Podríamos apostar Tranquilamente A que vas a ganar La pelea Me imagino Sin duda Sin duda Perdón por Perdón por mi humildad ¿No? Pero yo sin duda Que siempre No voy a dejar duda De que De que estoy preparado Y que estoy O sea que estoy preparado Para ser campeón El rellano Y no solamente eso Porque yo No es solamente Ser campeón Uno tiene que asumir La responsabilidad De que De que después De que uno es campeón Sabe que le toca Pelear con cualquier Boxeador No importa El nivel ¿No? Vos sabés que después Vos tenés que defender Tu título Así que bueno Ya estamos con Estamos preparados Para asumir Esa responsabilidad Y creo que Estoy bastante maduro Para Para poder afrontarlo Yo creo que sin duda Voy a ganar Y Y tampoco Sin duda Va a ser una buena pelea Va a ser una linda pelea Porque obviamente Que Que mi rival Se está preparando Para lo mismo Para ser campeón O sea que Va a ser un Va a ser un lindo Espetáculo Fran Vos por ahí Lo nombraste a Maravilla Martínez Y que lo conociste ¿En qué contexto Lo conociste? Y Te hago otra pregunta Por ahí ¿Por qué te crees que Maravilla no es tan reconocido Como un buen boxeador? Más que nada Por el argentino ¿No? Porque el periodista argentino ¿Por qué crees que No lo consideran Un referente Del boxeo? O sea Como que se yo Por decirte Galinde Por decirte Monzón Por decirte No sé Hasta Nicolino Claro Bueno Mirá Vos sabés que Yo a Maravilla Lo conozco En el contexto De cuando él De cuando él Surge El famoso Nocau del 2010 Contra Paul Williams Que nos acordamos todos Bueno Ahí Ahí Yo lo empiezo A conocer a Maravilla Ahí fueron mis comienzos En el boxeo también Pero Como mi papá Como tengo a mi viejo Que mira mucho boxeo Y sabe Él se acuerda De Maravilla Maravilla fue campeón Argentino En el año 2000 Y mi papá dice Mirá Yo me acuerdo De Maravilla Yo me acuerdo Que él era campeón El de los pelos amarillos Porque Maravilla Estaba teñido De amarillo En el año 2000 Lo que pasa Es que Él estuvo Indicto De peleas profesionales En Argentina Hasta que Peleó con Antonio Margarito Que perdió por nocau Y obviamente Me fue por la crisis Del 2001 Y por un montón De cosas Maravilla Enigra A lo que es España Allá conoce A los hermanos Sarmiento Que bueno Luego fueron Sus entrenadores Y Maravilla Estuvo a la altura Estuvo a la altura De todas las peleas Que tuvo Incluso cuando Perdió por nocau Técnico Con Cotto Que si usted Visualiza la pelea O se acuerdan De la pelea Maravilla Ya tenía problemas En la rodilla Pero Pero más allá De eso Yo creo que Es un excelente Boxeador Y un excelente Profesional Y bueno Mirá Me identifico Mucho Porque El tipo Fue campeón Del mundo A los 32 años Y bueno Como que Me da un poco De esperanza Porque yo ya estoy Bastante grandecito Para lo que es El boxeo Pero bueno Uno las esperanzas Nunca las pierde Digamos Pero no Vale Bueno Fran La verdad que Se nos fue el tiempo Charlando Es entretenido Bueno Si querés invitar A tus seguidores Que te vayan A comprar la entrada Bueno En un aforo Debe haber 200 personas Nomás el primero Así que En los galpones Del puerto Pero bueno Invitar a la gente Que te vaya a acompañar Y seguramente Nosotros vamos a estar ahí Viendo Que es lo que sucede Bueno Con respecto A eso de la entrada Si Hay mucha gente Ya no hay más entradas Ah no hay más Hay mucha gente Hay mucha gente Que me escribe Para donde puede Conseguir la entrada La verdad que Que bueno Ojalá Y se pueda ascender Un poco más El grupo de otras zonas Porque La gente La gente hace más de dos años Que no ve un espectáculo De boxeo La gente Quiere estar La gente O sea El espectáculo Que va a haber Son con dos títulos Entre Rianos Que bueno Va a haber una Una pelea femenina Por el título Entre Rianos Que va a pelear Una compañera mía Una amiga mía Que es de una palma Que ella va a ser Que bueno Ya de paso Aprovecho el espacio Para publicitar A Luna Va a pelear Luna Y Y bueno Después va a estar Mi pelea Va a ser una velada Con dos cinturones Entre Rianos En una noche Algo muy lindo Algo que En el boxeo De Guayaguaychú Hace rato Creo que no pasa Hace años Así que Que bueno Invitarlo a todos Ojalá que Que se pueda ascender El cupo Que todos los que quieran Que quieran ir Puedan Puedan asistir También bueno Quiero Mandarle Saludo A mi viejo Que me está escuchando Ya le dije yo Bueno Mandarle saludo A todos ustedes Y agradecido Por todo el espacio La verdad que si Se pasó Bastante rápido El tiempo Y podríamos Seguir charlando Mucho tiempo más La verdad que Un gusto Tenerte acá Y ya te vamos A tener de vuelta Y seguramente Vamos a estar En los galpones El primero Para esta gran velada Y tan esperada Porque la esperamos También a los que les gusta El boxeo Así que bueno Te agradecemos Y será hasta la próxima Bueno Ulises Muchas gracias a todos Les mando un saludo Y un abrazo grande Y los espero El primero entonces Espero que puedan estar Si seguramente Ahí vamos a estar Bueno Listo Ah bueno Mañana Y mañana voy a estar No sé si les queda Un poquito de tiempo Pero mañana voy a estar Peleando Mañana voy a estar Peleando la ciudad De Villa Elisa Aunque parezca No Muy reciente Esta pelea Ya la tenía La tenía Programada La gente Programada Así que bueno Tampoco Yo creo que Se dio una falta De respeto Dejar colgado Al organizador Porque El boxeo Es muy a pulmón La gente que organiza Por lo que son los técnicos De boxeo Conlleva mucha Mucha organización Y por ahí Y por ahí que Que te baja La pelea Un día Dos días Antes O diez días Antes Es medio feo Digamos Medio que te desanima Así que bueno Mañana voy a estar Peleando con Federico Bozón De la ciudad De Colón Que es un boxeador Es un chico De 20 años Que tiene muy buen boxeo Y bueno Voy a estar allá Ya estoy en categoría Así que tranquilo Hoy ya no entreno Ya descanso Para esperar Lo que se viene mañana Y bueno Te va a dar un pantallazo Para el primero también A ver cómo estás también Porque están Todo tiempo parado Exactamente Yo hace Hace dos años Que no boxeo Hace dos años Que no boxeo Si bien Si bien el mes pasado Hice una exhibición En Colón No es lo mismo Pero bueno Uno ya va tomando contacto Así que la pelea de mañana Ya me va a poner Me va a poner a punto Para lo que Se viene De cara al primero Digamos Y ni hablar Que después de mañana Después de la pelea de mañana La cabeza va a estar puesta Para lo que es el viernes Para llegar De la mejor manera Que sin duda Voy a llegar De la mejor manera Porque estoy bien físicamente No tengo No tengo dolencia No tengo nada Así que Venimos haciendo Un trabajo Muy bueno Bueno Francisco La verdad que te agradecemos Y gracias por este Por este espacio Que nos diste Acá en Cuatro Líneas Y será Hasta el primero Hasta el primero Así es Bueno Bueno Ulises Le mando un abrazo A todos Nuevamente Le agradezco Por el espacio A ustedes Y nos vemos Prontito Chau 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 Cuatro Línea Un programa diferente Chau 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 Gracias.